Policías capturan al carnicero de Brooklyn por apuñalar a dos niñas de 7 años de edad. ¿Cómo puede alguien atacar a un niño de manera tan brutal? Eso es lo que se han preguntado los padres de Prince Joshua Avito y Mikhail Alcaparras, de 7 años de edad, quienes fueron brutalmente atacadas con un cuchillo en un ascensor en Brooklyn el pasado domingo por la noche. Aunque la falta de cámaras de seguridad ha sido y es un tema recurrente, de alguna manera la comunidad y los policías rastrearon al criminal de 27 años de edad, identificado como Daniel Sandhuber, que estaba en libertad condicional por menos de dos semanas. Él fue detenido inmediatamente después de que el retrato hablado fue mostrado en una conferencia de prensa en la televisión. Hoover también es acusado de asesinar a Tania Grant Copeland. Para los padres de las víctimas, les da un poco de alivio que el asesino esté tras las rejas, pero aún no saben los motivos del atacante.